Timi Tacos, Timi Tacos Sí, yo quiero dos Timi Tacos y un pa... Ni lo pienses, amigo Ah, ok, eh... Bueno, deme... No conseguirás nada de mí, iluso Eh, ¿podría hablar con el gerente, por favor? Escucha, pequeño pez globo, aquí tengo una bola de fuego y no dudaré en usarla Así es que llévate a tu pequeño hongo venenoso y adiós, perdedor Con juegos como Super Mario Bros. ahora en color, hasta puedes olvidar en dónde estás ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Game Boy Color, díbelo